¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de... ¡Fuu! 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 ¡Minecraft! ¡Así es! ¡Minecraft! Y el día de hoy es el comienzo prácticamente de la serie de Minecraft que a muchos de ustedes... Voy a tirar esto... A muchos de ustedes ya les había dicho que iba a comenzar una serie de Minecraft pero no lo había podido subir porque estaba preparando los modes, estaba haciendo una recolección de modes y tratando de hacer pruebas a ver si funcionaban correctamente todos. No tuve tiempo de probarlos todos pero al parecer funcionan correctamente todos los que puse hasta el momento. Pero sinceramente, aunque son varios y aunque traté de hacer pruebas, no los sé usar todos. No sé utilizar ni siquiera la mitad de los modes que puse, si acaso el 25% y otro tanto por ciento los sé utilizar a medias o más o menos sé de qué se tratan, pero en realidad no sé utilizarlos todos. Otros son modes sencillos como de aldeas y dungeons y cosas por el estilo, ¿no? Cosas por el estilo. Me voy a llevar estas florecitas. Y también hay otros que convierten el mundo de Minecraft en un mundo bastante peligroso. En un mundo bastante peligroso al punto de que ahorita donde estamos y en este punto en el que nos encontramos sin nada porque prácticamente estamos desnudos en Minecraft, ¿sí? Para Minecraft estamos desnudos ahorita. Estamos desnudos. Ahorita si llegara algún mob, el que sea, prácticamente nos puede matar. Entonces se ha complicado un poquito el mundo de Minecraft, pero también tengo otros modes que lo compensan, ¿saben? ¿Qué es eso? No sé qué rayo sea eso. Tengo otros modes que lo compensan como armas que son fuertes, nada más que lo difícil, pues, podría ser encontrarlas. Algunas armas son fáciles de encontrar, otras son difíciles. Tenemos jefes que son bastante poderosos y otros que son medianos, ¿no? Digamos que de pelear contra el Ender Dragon a pelear contra uno de esos jefes, pues, prefiero mil veces al Ender Dragon porque sí está bastante canijo. Ah, mira, ya encontramos una cueva. De aquí podemos extraer bastantes cosas. Me voy a meter aquí por lo pronto para protegernos de futuras amenazas. Uf, uf, esa parte de allá puede ser peligrosa. Pero vamos a sacar nuestra mesita de crafteo. Yo espero, en realidad, que les guste la serie que estamos comenzando el día de hoy y también que en cierto punto que me llegue a atorar con los modes, pues, me ayuden, ¿no? Porque, les digo, yo no los sé utilizar. No los aprendí a utilizar todos y los pocos que aprendí a utilizar los sé utilizar a medias. Si me llevo a atorar en algo, pues, yo les agradecería mucho que me apoyaran con eso y me dijeran cómo se utilizan esos modes para yo en algún futuro dominarlos también y ya no atorarme. Traté también de crear el mundo de tal forma. Eso de poner los modes peligrosos fue intencional, ¿saben? Fue intencional para retarnos en el primer capítulo porque prácticamente ya después no será tanto un reto. El primer capítulo sí es un reto de que no muramos en el primer episodio. Porque tenemos altísimas probabilidades de morir en este episodio si no encontramos algún refugio pronto. Escucho puerquitos, escucho puerquitos, pero no escucho ovejas. Ojalá tuviera ovejas para sobrevivir a la noche porque según tengo entendido este mode, si por el día es peligroso, de hecho si se fijan en el radar, en el radar aparecen mobs ya y son criaturas peligrosas. Si logramos sobrevivir al día, pues la noche es todavía peor. La noche es todavía mucho peor que el día. Así que, pues, a ver de a cómo nos toca, a ver de a cómo nos toca el día de hoy. Voy a crear una espadita que nunca está de más, aunque sea de piedra, pero peor es nada, ¿no? Peor es nada, peor es nada. Voy a agarrar un poquito de carbón también para matar a los puerquitos de arriba, crear comida, cocinar comida y tratar de sobrevivir a esta mañana. Si no encuentro ovejas, probablemente la mejor opción será buscar una aldea para refugiarnos. Que también puso en modo que aumenta el número de aldeas que aparecen en el mundo, que nos sirve de mucho porque la noche es peligrosísima. Entonces, vamos a tratar de buscar algún refugio donde sea, donde sea, pero yo no quiero que sea en esta cueva. Quiero que creemos una, que hagamos una casita, aunque sea pequeña. Y si encontramos una aldea, la casa no la voy a hacer en la aldea. Vamos a utilizar en su momento la aldea como refugio. Mira, ahí tenemos a Iron, excelente. Vamos empezando este episodio, este primer episodio está pintando bien, está pintando bien por ahorita. Yo creo que con este carbón hasta ahorita la voy a hacer. Me voy a ir directamente por el Iron. Me voy a ir directamente por el Iron porque lo vamos a utilizar para hacernos armas, aunque de preferencia yo me haría una armadura. Voy a hacer algunas antorchitas. Con esto y con esto y listo, listo, vamos. Por aquí, ¿qué es esto? No, no se quita con el de, con el de ahí, con el de piedra. Con el de piedra no se quita. Aquí no veo absolutamente nada interesante. De este lado, tenemos carbón. Nah, nada, no desperdicio antorchas, no desperdicio antorchas. Vámonos. Ahorita, ahorita vamos a ahorrar antorchas, no vamos a estar desperdiciando nada. Con esto yo creo que ya es más que suficiente. Me voy a llevar mi mesita de crafteo. Y vamos a crear, antes de eso, creo que voy a tener que crear un horno. Un horno para cocinar la carne, si la llego a conseguir. Porque arriba se escuchan los puercos, entonces de que hay carne, hay carne. Así que vámonos allá, vamos allá. Vamos, 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 vamos. Esos que están allá, no sé qué sean. Y no sé si, si sean peligrosos. Esos que aparecen en el mapa. De hecho ya desaparecieron, mira. A ver puerco, sacrificate por mí, gracias. Oh. Demonis. Vámonos, 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 vámonos. Tenemos dos de carne. Voy a llevarme más madera, por si las moscas. Aprovechando, aprovechando que está aquí y es gratis. Que está aquí la madera y es gratis. Y tengo hacha. Y tengo hacha. Me hubiera hecho un hacha de piedra para talar más rápido. Pero pues si ya me hice una de madera, hay que aprovecharla, ¿no? Hay que aprovecharla. Aunque aquí, la importancia. ¿Saben? Esta serie yo la creé para... Me tomé mi tiempo de hacerla. Porque mi preocupación era que yo me divirtiera con la serie, ¿saben? Al principio pensé en subir una simple serie de Minecraft 1.8.1. Pero, a fin de cuentas, mejor opté por hacer esto. Preparar una serie en la que yo me pudiera... Miren, ahí está una aldea. Ni siquiera me había dado cuenta por andar viendo al burco. Ahí hay una aldea y aquí hay un delfín. Ah, no. No es un delfín, es un tiburón. Hijo de su. Hijo de su. Ah, me caí. Bueno, vámonos. Preparé la serie de tal forma que yo me pudiera divertir con ella, ¿no? Porque yo espero que a ustedes les guste y que también a ustedes les divierta. Pero este no es el tipo de serie que te la lleva rápida y a ver en cuántos capítulos logramos vencer a todos los jefes. No, nada de eso. Esta serie se trata de disfrutar. De disfrutar y perseguir puerquitos en la pradera y sacarles el jamón a espadazos. Les metes una nalgada con acero y mira. ¡Pah! Nalgada y jamón. Nalgada y jamón. Así funciona esto. ¿Qué es eso de allá? Más puercos. Oye, tenemos abundancia de puercos. Y si allá hay una aldea, tenemos obviamente comida. Comida. Trigo. No me gusta mucho el trigo, pero... Pero... Dijimos al principio, peor es nada. Peor es nada. Ponemos esto por acá. Aquí. Agarro mis chuletitas. Me voy a enchuletar porque soy bien sano. Soy bien sano y como pura carne de puerco. Ese soy yo. Epsilon, el sano. Sanísimo. Vámonos. A ver si puedo llegar... Alcanzaría a llegar sin que me maten. A ver, voy a cazar tiburones. Epsilon. El cazador de tiburones. El espantatiburones, Epsilon. ¡Ay! Son buenos. Sí, son bastantes. Son bastantes. Son bastantes. Y esta espada me va a tardar mucho en matarlos. No, mira. De hecho, no están tan difíciles de matar. Están... Están bien flanes estos. Mira, ya. Tan rápido me che... Oye, estos dientes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estas cosas? A ver. Ah, mira. Son para pesca. Son para pesca. Nos van a servir para pescar. ¡Mira! Hasta los tiburones vienen solitos. Sí, vénganse, tiburones. Les digo, el encantador de tiburones. Vente. ¿Otro más? Esos dientitos. No me voy a arriesgar a irme por el dientito. Yo esperaba que me diera carne el tiburón, pero no. Al parecer me da dientitos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Y último espadazo. Y se acabó. ¡Mira! Este puerquito tiene ganas de morir. Gracias, puerco. Gracias. Valoraré por toda la eternidad tu sacrificio. Vámonos. ¿Estará mi carne lista? Ya está mi... ¿Qué es eso? Es un pollo azul. Esos corren rapidísimo y no te dejan escapar para nada. ¿Alcanzo a cocinar una chuletita más con ese fuego que queda? Yo digo que sí. Yo digo que sí se alcanza a cocinar una chuletita más. Y de paso, pues, vamos a echarnos este puerco. Espero que no corra hacia donde está el pollo. No, no está el pollo allá. Ese pollo me cae bien gordo. Me cae bien gordo. En las pruebas que hice, ese pollo te persigue y no te deja tranquilo. Y aunque vayas en el agua, corre rápido sobre el agua también. Entonces, hay que cuidarnos de ese tipo de... De ese tipo de mobs. Todavía hay unos que incluso a puñetazos los puedes matar. Pero ese definitivamente no. ¿Este pececito me dará carne? No, no me dio nada. Vámonos. Vámonos de aquí. Las medusas supongo que te pinchan si... Si las tocas. Así que vámonos tranquilos. Pude haber hecho un barquito, pero... Ah, está demasiado cerquita la aldea como para hacer barquito. Mira, ahí hay un fulano. ¿O fulana? Creo que es fulana. Vamos a platicar con ella. No, si platico con ella mientras estoy nadando. ¿Por qué rayos esta aldea está flotando en el agua? No entiendo. A ver, señores. ¿Ustedes viven felices aquí flotando en el agua? ¿Sí? Bajo del mar. Bajo del mar. En el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? Sí. En el mar la vida es más sabrosa. A ver. ¿Cómo le hago para subirme? Alguien que me instruya. Alguien que me instruya. ¿Cómo le hago para subirme aquí? A ver, vamos a quitar esto. ¿Esto qué es? Ah, mira, es arcilla. O como se llame. Sí, arcilla. Esto es arcilla. Voy a utilizar la piedra que tengo aquí extra. Para hacer un puentecito hacia... Mira, aquí tienen ovejas. Si no encuentro un refugio aquí... Voy a matar esas ovejas para hacerme una cama. Que de todos modos ni siquiera me alcanza. Así que no creo que sea conveniente matarlas. Más bien las voy a reproducir. Y aquí hay un caballo. Excelente. Excelente caballo. Mira, aquí hay trigo. Vamos a robarle el trigo al caballo. Al cabo él no come. ¡Oh, rayos! ¿Qué es esto? Manzana. Zanahoria. Etiqueta de nombre. Lana. Yo solamente quería... ¡Ay! Silla de montar. Excelente. A ver. ¿Qué más escondes ahí? ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que había... Hubiera sido muy bueno que hubiera otro cofre. Pero al parecer no. Y... Y este caballo no sé si sea caballo o caballo de adveras. O sea, del Mouth Creatures. Si es del Mouth Creatures... Ah... Creo que nada más... No sé si se domestica con manzanas. No sé cómo se domestican los del Mouth Creatures, pero... Esos desgraciados. Tengo que encontrar un refugio rápido. Rápido. Oiga, señor. ¿Qué hace? Escóndase que ahí vienen las cosas esas. Ah... Aquí... Aquí hay otra cosa. Vámonos. ¡Ah! ¿Por qué no hay entrada? A ver. Mmm... Mmm... Me voy nadando para allá. Pongo aquí... Aquí... Ah, me lleva. Ah... Aquí... Bueno. Aquí... Así. Vámonos. Ah, mira. Aquí hay otro cofre. A ver. ¿Usted qué tiene, señor? ¿Qué tiene para ofrecerme? Ah... Trigo, trigo, trigo. ¿Esto qué es? Cañas de azúcar. Ah, ok. Y... Ya es todo. Oh, mira cuántos hornos tiene este señor. En algún momento lo voy a asaltar y le voy a quitar todos sus hornos. ¡Ja, ja, 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 ja! Mmm... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya no hay nada más por aquí? ¿Ya no existe nada más que me sirva por aquí? Estos demonios que están ahí en el agua son peligrosísimos, peligrosísimos. Porque si te tocan, te incendian. Y simple y sencillamente mueres. Ah, mira, si hay muchas ovejas. Si hay muchas ovejas, entonces vamos a matarlas. Vamos a matarlas. Al cabo que solamente las necesitamos para eso. Solamente las ocupo para la lana. Así que muere, dame tu lana. Cáete con la lana, oveja. Cáete con la lana. Cáete con la lana. De este lado tenemos otra oveja. Solamente necesitamos una más. Una más. A ver, ¿quién va a ser la elegida? De ti, marín, de doping, wey, cucaractu. Vámonos. Vámonos de aquí. Ya tenemos para hacer nuestra camita. Y vamos a elegir un hogar temporal. Un hogar temporal. ¿Eso qué es? No me importa. ¿Eso qué es? Mira, aquí hay un caballero. Sería bueno dormirse con él. En el buen sentido. En el buen sentido de la palabra. Dormirse con él para que nos proteja en su... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Auxilio. Escucho golpeteos de puertas. Bueno. Vamos a quedarnos a dormir aquí. Con este fulano. Y vamos a poner nuestra mesita de crafteo. Vamos a poner la lana. Que si mal no recuerdo, la camita se hace así. Perfecto. Vámonos. Ponemos nuestra cama aquí. Y nos dormimos. ¿Dormir? Dormir. Ajá. Dormimos. Listo. ¿A dónde vas, fulano? ¿A dónde vas? Ahora. La mesa de crafteo ya la voy a dejar allá. Ah, no. Mira, aquí hay más mesas de crafteo. Entonces, usted no ocupa mi mesa de crafteo, señor. Se la voy a quitar. Se la voy a quitar. Y en este cofrecito, por lo pronto, voy a dejar todo esto que no me sirve para nada. Vamos a guardar esto, esto. Que no lo acabamos de robar, pero lo voy a dejar otra vez. Estas florecitas me las voy a llevar por si encuentro algún cubito. Porque también tengo el mod de los cubitos. El mod de los cubitos. Y voy a dejar esto. Este no me sirve para nada. Este es de algún mod que metí. Y es un manual de cómo se craftea. Pero ahí lo voy a dejar. No sirve para nada. Pero ahí lo dejo. Bueno, ¿qué más tendrán estos de la aldea? Tengo curiosidad de qué más tienen para ofrecerme estos de la aldea. En el sembradío de allá tienen... Ah, mira, tienen zanahorias. Eso es una de las cosas que me van a servir. Vamos. Esto es iron. Híjole, el iron también lo hubiera dejado. Bueno, ni modo. Ni Pepe Grillo. Vámonos para acá. ¿Por acá? Y... A ver. ¿Por dónde? Por aquí. Por aquí. Perfecto. Vámonos. Ah, mira. Tienen bastantes zanahorias. Bueno. 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 Vamos a quitarles esta. Esta. Y... Para tener más zanahorias en un futuro, vamos a... A volverlas a sembrar. Para... Para no quedarnos sin zanahorias tampoco. Eh... De aquel lado... Yo olvidé de dónde es de dónde venimos. Creo que venimos... No. De ese lado no venimos. ¿Dónde estaba la cueva que habíamos encontrado? Sería bueno regresar a la cueva en la que... En la que estábamos. Porque... Porque... Porque sí, ¿no? Porque sí. Porque en la cueva podemos encontrar más minerales, ¿saben? Sí. Normalmente donde hay una cueva... Eh... Aunque... Aunque no sea profunda la cueva. Pero... Es una fuente de... De minerales, ¿saben? Entonces... Vamos a tratar de regresar. Creo que es allá donde están esas cosas. Sí. Es allá donde están esas cosas. Por lo que es peligroso dirigirnos hacia allá. Así que... Vamos a irnos... Tenemos un pequeño dilema. Dirigirnos hacia allá o dirigirnos hacia acá. Entonces... Voy a agarrar esto. Voy a hacerme ahora sí el botecito. Mueve tu botecito, mami. Mueve tu botecito. Así. Agarramos este. Nos llevamos nuestra mesa. Voy a poner aquí nuestro botecito. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi bote? ¿Qué le pasó a mi bote? ¿Por qué? O sea, mi bote desapareció espontáneamente. ¿Se fijaron? Los botes desaparecen espontáneamente en Minecraft. Vamos. Agarramos esto. Tenemos otro bote. Otra vez. Otra vez tenemos un bote. Así es. Llevamos nuestra mesa de crafteo. Ponemos este bote aquí. Y ahora sí nos vamos. Miren. Fíjense. Les voy a enseñar. No, pues por eso se destruye el bote. Les voy a enseñar cómo se ve. Nadando en Minecraft. Ah, no. Espera, 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 espera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí, hijo de eso. Ah, mira. Tierra. Me dejó en tierra firme. Aquí estoy seguro que vamos a encontrar bastantes recursos y bastantes cosas. Vamos a llevarnos un poquito de madera más. Que vamos a ocupar. Mira, estos árboles gruesotes. Sí la van a hacer. Sí la van a hacer. Allá se ve algo rojo en el mapa. No sé qué sea. Y me da curiosidad. Así que vamos a ir para allá. A ver qué nos encontramos. A ver qué nos encontramos. Con esta madera tenemos. Y vamos en busca de una cueva. De una cueva o de algún material. Ah, es un alguito de esos que no sirven para nada. Ahí hay una cueva. Oh, mira. Ay, me equivoqué de botón. Ah, pero de todos modos. ¿Qué es eso? Desapareció. Mágicamente. Y eso. Eh, boar. Parece un puerquito. Parece un puerquito. Ahí yo vi algo. Me cae que vi. Ahí está, mira. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Apúntale, apúntale. Oh, que la chistosa. No le pude apuntar. Pero se ve peligroso. Se ve peligroso. Pero vean nada más cuánta cantidad de iron. Ese iron lo necesito. Sí o sí. Necesito todo ese iron. Todo. Sí. Todo. 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 Soy ambicioso. Ah, mira. Aquí hay otra cuevita. A ver. Vamos a tratar de cavar aquí. Voy a subir esto. Hay que acomodar nuestras cosas. Ahora sí. Hay que acomodarlas. El iron no me lo hubiera traído. No me lo hubiera traído. Pero. Ni modo. Me lo traje. Voy a poner esto aquí. Las antorchas las voy a dejar de este lado. La comida allí. La silla de montar. No sé para qué me la traje. Estoy distraído. Estoy distraído. Es el primer episodio. Y estoy un poquito distraído. Perdón de ustedes, público. Bonito y conocedor. Público. Bonito y conocedor. A ver. Vamos. 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 Vamos a la primera expedición Minecraft. Minecraftiana. Déjenme. Permítanme regresar en un momento. Porque no sé ni siquiera cuánto llevo de pérdita. El video. Permítanme regresar en un momento. Corto. Y regreso. En breve. En breve. Bueno. Pues ya estoy de regreso. Llevamos 19 minutos de video. Alrededor de 19 minutos. Y. Pues. Nos queda poco tiempo para. Para seguir avanzando. Yo creo que vamos a dejar el capítulo. En esta expedición. Si es que. Si es que no nos carga el payaso con ese. Con ese. Ay. Otra vez me equivoqué de botón. Ay. Joder. La pelona. ¿Qué tan fuerte será ese fantasma? No sé. No sé qué tan fuerte será. Si no es muy fuerte. Eh. Sería bueno tratar de enfrentarlo. Para. Para ver si nos da algún item. ¿No? Algún item bueno. Bueno. Buenísimo. Buenísimo item. Vamos a obtener piedra también para. Poder bajar. Necesitamos materiales para crear escaleritas. Para crear escaleritas. Y nada mejor que la piedra para crear escaleritas. Eh. De la grava. Vamos. 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 Si tuviera arco. Si tuviera un arco. Pero no hemos conseguido cuerda. Ojalá hubiera conseguido cuerda para hacer un arco y matar al fantasma desde aquí. Ahí está. Mira. Tiene 30 de sangre. Tiene 30 de sangre. Eh. No sé si lo pueda matar. No sé si. Si me atrevería a matarlo. Eh. Tal vez atacándolo desde arriba. Chance. Y atacándolo desde arriba. Ups. 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 A ver. Eh. En este punto. Voy a cambiar la mesa de crafteo por esto. Voy a poner esto aquí. Me voy a bajar. Exacto. Así. Vamos poco a poco. Con precaución. Esto es con precaución y delicadeza. Para que no nos vayan a. A torcer. Para que no nos vayan a torcer en un rato. Eh. Vamos por aquí. Quito esto. Y pongo. Esto por acá. Muy bien. Muy bien. Por aquí. Quito este. Y pongo este por acá. Y por acá. Perfecto. Y por acá. Perfecto. Y ahí está el fantasma. El fantasma de la ópera. Ay, joderla. No. Aquí. Desde aquí lo alcanzaré a matar. Ah, sí. Mira. Desde aquí le doy. Desde aquí le doy. Vente. Déjate venir, papacito. Tú vente. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira. Veo a los hombres invisibles. Oh, sí lo maté. Ya solamente queda el zombie. Que obviamente, pues... Está papita el zombie. Está papita. ¿Dónde está el zombie? Chiquito. Chiquito y enano. Murió por la patria del zombie. Y aquí tenemos un poquito de iron que nos va a servir de maravilla. Muy bien. Muy bien. Este capítulo me agradó porque... Creo que nos vamos a hacer de nuestra armadura para defendernos en muy poco tiempo, ¿saben? Probablemente ya en lo que recolectemos aquí logremos conseguir suficiente como para hacernos la mayor parte de la armadura. Si no toda, al menos la mayor parte de la armadura porque sí hay bastante iron. ¿Cuánto llevamos? ¿Teníamos tres? Yo creo que ya llevamos como diez de iron. Trece. Perfecto. Trece. ¿Dónde está lo demás de iron? Yo vi que era mucho. Así que no me quieran chamaquear ahorita. Ahí está. De este lado. Hoy, hoy, hoy. Vamos, vamos. El agua no la voy a quitar. Bueno, de todos modos no tengo ni cómo quitarla. Pero no lo voy a quitar porque me va a servir ya después para simplemente aventarme de ahí acá. Así. 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 Ya se lo imaginaron. Yo también ya me lo imaginé. Vamos. Más iron, más iron. Pum. Pum. Pícale, 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 epsilon. Con todo tu corazón. Vamos. ¿Dónde más hay? Vamos a llevarnos un poquito de esto. Un poquito de esto que nunca... Yo siempre digo que nunca sobra carbón, ¿saben? Nunca sobra carbón. Hay muchos que agarran carbón y dicen... Ya tengo un stack. Ya, ¿para qué quiero más? Y a la mera hora andan con... Ay, se me acabó. Se me acabó el carbón. Y pues no. Eso no nos debe de pasar aquí. Espero. Espero. Ya si al rato nos pasa, pues ya me recuerdan lo que acabo de decir en este capítulo. Y yo me encargo de meterme un zape por hablador, por hablador. Vamos. Acá arriba no hay nada. Creo que ya es todo el iron que alcancé a conseguir. ¿Y qué demonios es eso? No sé qué sea, pero se ve malo. Y terrorífico. Se ve malo y terrorífico. Muy bien. Entonces, como está malo y terrorífico, vamos a ir haciendo nuestra... Nuestra vía de escape. Vamos aquí. 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 Ajá. Aquí. Aquí. Vamos. Así. Hay que... Hay que hacer nuestra vía de escape. Vamos. Pum. Pum. Mira, ahí está esa cosa. Ah, no. Es un zombie. Ah, mira. Y ahí hay iron. Gracias, zombie. Gracias por tu amabilidad. Por mostrarme el buen camino. Ven. A veces hasta los zombies te pueden dar lecciones de vida. Vamos. De aquí. Pum. 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 Y espero que no nos esté esperando. Ay, jodela. Yo sabía, sabía que algo así nos iba a pasar. Yo sabía que algo así nos iba a pasar. Así que me voy a aventar de regreso. Me voy a aventar de regreso. Y aquí voy a despedir el capítulo del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de comentar en la parte de abajo, de dejar su like. Y, pues, apoyar la serie para que cada día sigamos subiendo más contenido. Si les gusta la serie, pues, trataré de subir contenido más continuamente de la serie de Minecraft. Y esta no es la única serie de Minecraft que voy a hacer. Voy a estar preparando más series de Minecraft. Espero regresar con Coliseo Minecraft. Si no lo vieron, véanlo. Que está muy bueno. Y yo les aconsejo que vean las demás series. Que vean todas las demás series. Yo les aseguro que no se van a arrepentir. Yo me despido. Y nos vemos en la próxima. Chao.